Millonaria Suma le fue robada a una adulta mayor cuando esta mujer se disponía a realizar su retiro en uno de los puntos de cajero por los lados del Parque a la Vida. En video de seguridad quedó la evidencia de cómo fue el proceso en el que la víctima cae en la trampa por parte de los delincuentes. Esto fue lo dicho. Esto fue a las 7 en punto de la mañana. Yo llegué al cajero que está ahí en el Parque a la Vida atrás, fue al lado de la heladería, y hice mi transacción normal y todo eso y salí. Mi esposo me estaba esperando ahí en toda la entrada. Asimismo, la víctima deja claro que cuando había logrado realizar su diligencia en este punto, fue cuando un hombre, quien demostró amabilidad en ayudarla, la llamó para advertirla sobre el mal proceso que había hecho y así evitar algún contratiempo, sin contar que este hombre sería el causante de tan grande pérdida económica. Y resulta que cuando ya me iba a montar a la moto con mi esposo, el muchacho que acababa de entrar me llamó, señora, regrese que esa transacción, eso quedó mal cerrado. Yo me devolví porque dije, un santo, se me quedó la tarjeta o algo así, porque fui, no me olvido, o algo. Pero no, yo llevaba todo en las manos. Sin embargo, yo me devolví. En el cajero decía operación sin tarjeta. Yo he visto esa palabrita, la he visto en muchos cajeros, inclusive en el mismo banco. Donde yo, no, pues, entre y debe de cancelar. Mientras su esposo la esperaba a las afueras del cajero, la mujer manifiesta no recordar lo sucedido de cómo se pudo dar este hurto. Cometí el error de volver a entrar y empecé a borrar el teclado y lo pasé por donde uno mete la tarjeta, pasé en la mano y borré. Pero no sé, sinceramente, no sé decirle qué sucedió en ese momento, no sé qué pasó. Mi esposo entró y enseguida la persona que estaba fuera dice que se sorprendió toda porque se ve en el video. Y volvimos y salimos porque mi esposo cuando entró, salimos. Él me dijo, ya vámonos, vámonos. El man se quedó un rato ahí adentro. Fueron 5 millones 800. Con preocupación ven que normalmente cuando hay algún tipo de retiro siempre llega un mensaje, pero en esta ocasión no fue así. ¡Gracias! ¡Gracias!